Hola amigos sean bienvenidos a este nuevo video de apertura masiva de cristales Ha concluido la temporada 26 conquista Y como ya pues se los había avisado en videos anteriores Quedamos en primer lugar por quinta vez desde el nuevo cambio de títulos que se van almacenando Deberíamos de haber recibido nuestro título exclusivo de Defending War Champion Pero, pero, pues ya saben, Kabam Kabam no nos ha mandado nada a todos los que hemos conseguido las 5 veces en primer lugar En todas las temporadas, bueno desde que implementaron esta nueva opción Así que pues bueno, en espera ya mandé ticket, vamos a ver que tal A ver si nos lo mandan en estos días, lo voy a estar, lo voy a subir como video también Se los voy a mostrar, no se preocupen Pero bueno, ahora si, aquí están los premios Este es el título de campeón de guerra, ya tenemos 5, como les mencioné Vamos a reclamarlo y felicidades también a Isochoa por el segundo lugar A Matrix por el tercero Y para todos los demás que quedaron en Master también Muchísimas felicidades, espero ya hayan conseguido la posición que querían Y bueno, ahora si, sin más que decir, vamonos a abrir esos cristales Tenemos bastantes, tenemos 90 mil esquirlas de 6 90 mil esquirlas de 6 No voy a ir por ningún luchador de 6 destacado Por ninguno Entonces Probablemente si abro todos los cristales de 5 estrellas Consigamos para abrir un décimo cristal Yo creo que lo voy a hacer Tengo bastantes Tengo bastantes Vamos a ver si aquí nos dan algunos cristales de 6 Bueno, esquirlas de 6 Nos dieron de 5 Eh, no dan muchos No dan muchos Tengo unos cuantos cristales de De habilidad singular máxima Voy a abrirlos Todos los cristales de 5 lo vamos a abrir al madrazo Porque creo, creo que si conseguimos Son 10 Ah, no, no se consigue amigos Disculpen, no se consigue Vamos a abrir 9 cristales de 6 Eh, voy a ir comprándolos uno a uno, ok Uno a uno lo vamos a ir comprando Pero Pero Primero Primero Vamos a abrir los cristales de Cata de clase Vamos a ver que formamos A ver si formamos algo Tengo varios que no he abierto también Ya, tengo 20 de 2% Vamos a ver cuantos fragmentos conseguimos Me interesa mucho conseguir fragmentos de Tecnológicos y místicos, ok En los desafíos de Karina Conseguí el místico Agarré uno entero místico Porque Pues probablemente Doom Podría llegar a ser una opción Para subir a rango 4 En el momento en el que Pues ya se puedan subir A rango 4 los luchadores Todavía falta Como mínimo medio año A mi parecer Pero Pues ya estamos a la vuelta de la esquina ¿No? Entonces Vamos a ver Si Uy, no nos dieron místico ahí Tecnológico es súper bienvenido también Porque Otra opción a rango 4 Pues sería Fantasma o Warlock Son los que más me Me llaman para poder subir a rango 4 Pero en primera opción Pues está Doom por su Habilidad singular Eh, por su prestigio Entonces El prestigio de Doom en rango 4 Debe ser mortal No creo que sea el más alto Surfer debería de ser Obviamente Pero pues vamos a ver Aquí Es un selector Después abrimos Los dos del otro Vamos a conseguir Místico Por el místico Estamos a nada ya De formar el El otro Ya con ese vamos a tener Dos, eh Ya van a estar listos Para otro rango 4 Bueno, para otro Para el primer rango 4 Ok Vamos a ver Ok Nos dieron doble mutante Formamos otro mutante Ya tenemos dos mutantes Creo Se viene otro rango 3 Próximamente, eh Porque creo que ya tenemos Dos mutantes Bueno No me esperaba sinceramente Que consiguiera 50% mutante Pero Pues bueno I'll take it Ok Vámonos Ahora sí, chavos A lo que todos vinieron Lo que todos estaban esperando Ok Son nueve cristalitos, chavos Creo Que los voy a ir abriendo Uno por uno Oh Será que todo Hmm Uno por uno Uno por uno, ¿verdad? Sí Vámonos Uno por uno, chavos Son nueve cristales Vamos a ver Cómo están Estos luchadores Estos que se ven por acá Me gustaría Cualquier luchador Que sea nuevo Lo agarro O que me suba prestigio Esos Esos son Las opciones Eh Antorcha humana Es lo que más quiero Y después duplicar a fantasma Lo máximo que se pueda Ok Eh No tenemos Creo que no tenemos A Antman de seis Bien Es el único Que me hace falta De toda la trinidad de ghost De las cinco Las Los cinco luchadores Avispa Hood Gua Eh Perdón Avispa Hood Fantasma Eh Ya tengo Yellow Jacket Y ahora Antman O sea Está bien Está bien No hay problema Estamos Con mente positiva hoy, chavos Así que Se viene fantasmita Se viene fantasmita Por favor Fantasma Ay 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 No veo No veo ningún luchador Bueno por aquí Arcángel Uf Amigos Si sale Arcángel Lo subo a rango tres Sin pensarlo Porque lo necesito Para mi Legends Run Es útil Arcángel Eh Ok Otra vez Otra dúplica Ya está por sesenta Creo O por cuarenta Ya está en rango Tres Este Punisher Ah no Está en rango dos Ay No puede ser No me quiero tiltear Voy a comprar dos Vamos a echarnos Para atrás Dos veces Porque son dos cristales Una Dos Ahora sí Ok Ya cambió Corvus Void Eh Que más tenemos Por acá Hitmonkey Dragonman Veo por ahí Tigra Me gustaría duplicar A Tigra La tenemos en rango tres Pero está sin dúplica Vamos a ver Que nos dan A ver Caban Por favor Ay Ahí estaba Tigra No puede ser O sea Lo mejoraron Mejoraron A esta pantera Pero nunca Lo he utilizado No sé que No sé si es God Tire En fin Vamos a echarnos Una para atrás De nuevo Es una bestia Ahora Dicen por ahí Esperemos Esperemos Ay Aquí veo Arcángel De nuevo No puede ser Amigos No me están Dando Nada Bueno Por favor Aunque sea uno Bueno Caban Por favor Bueno She-Hulk Es buena She-Hulk Es buena Podría Ser un buen Rango tres Obviamente No la voy A utilizar Todavía Pero No es No es lo que Queremos Amigos No es lo que Queremos Voy a abrir Un cristalito De cinco Para ver Si Si así Se calma Un poco La cosa Red school Que basura Uff Amigos Al menos Me están saliendo Varios luchadores Nuevos Hemos abierto Cuatro cristales Y creo que Tres Han sido Nuevos Tres Han sido Nuevos Así que Solamente Hemos duplicado A Punisher 2099 Así que Pues ya Tenemos un Equipo Nuevo No está Mal Ay este No me da Mucha fe Este cristal No sé No lo siento Amigos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Antorcha Antorcha Ahí está Antorcha Ahí está Antorcha Ahí está Antorcha Por favor Caban Antorcha O arcángel Me sirve para Legends Run Duplicar A Fantasma Para subirle Más niveles Estaría Bien También Venga 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 No puede Ser Bueno Es nuevo Es nuevo Pero no puede No se está Dejando La antorchita Me quedan Cuatro cristales Amigos Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Uno bueno Venga Ahí está Antorcha Nuevamente Amigos Ahí está Antorcha Y Fantasma Antorcha Fantasma Veo Bueno Bueno Me fallaste Con mi título De cinco Vez Campeón Pero No me falles Con ese cristal Confío en ti Cabrón Venga 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 Ya lo tenemos Duplicado Amigos Ya lo teníamos Duplicado Por veinte Y ya está Por cuarenta Ahora Este no fue Bueno O sea Lockshot Es bueno No 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 me Malinterpreten Pero No es lo que Queremos Chavos No es lo que Queremos Venga Por favor Algo Bueno No ha salido Nada Bueno Y ahora Ya no veo Antorchita Amigos Veo a Falcon Por ahí Ya lo tenemos Duplicado Ya no salió Venga 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 No Huevo también Al menos No puede ser No puede ser No nos está yendo Muy bien Amigos Nos quedan Dos cristales A ver Por favor Por favor Algo bueno Ahí va Ahí está Fantasmita Corvus Fantasma Corvus No lo necesito Ya lo tengo Duplicado Antorcha Ahí está Antorcha No voy No voy a ver No voy a ver No mames Oye Vete a ver Wey Un pinche carnage Wey Ah Pensé que me había salido Algo Algo bueno Venga Este es el último cristal Ya amigos Si voy a ver Si voy a ver Antorcha Por favor 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 Agüeo Agüeo Bien Nada mal Uf Ah Valió la pena La apertura Al menos Chavos A la madre Estaba yo triste Amigos Se los juro No sé si se veía En la cara Pero Uf Ah Ya estaba hasta sudando Amigos Estaba hasta sudando No puede ser Bueno Uf Ghost Rider Cósmico Chavos Definitivamente Se viene a rango 3 Uf 7 luchadores Nuevos Duplicamos a 2 A Punisher Y a Longshot Eh Al final Pues Muy buena apertura Muy Pero muy buena apertura Chavos Eh Como Me voy hasta el final Verdad Ok Todos estos son los nuevos Ghost Ghost Rider Cósmico Profesor X Pantera Negra Normal Eh Carnage She-Hulk El Visión Del Aero de Ultron Y Ant-Man De los cuales Pues Todos El mejorcito Pues obviamente Ghost Rider Cósmico Eh Es muy bueno Probablemente Lo suba a rango 3 Amigos Probablemente Lo subo a rango 3 Me puede servir Para Legends Run También Vean Ya estamos cerca De formar el primer Kata básico Son dos que se necesitan Para Para subir a rango 4 Tengo entendido Podemos subir a Ghost Rider Cósmico a rango 3 También Yo creo que Ese se va a rango 3 Eh Tenemos a Ya dos mutantes Probablemente tenga yo Que comprarme sellos Y llegamos a un punto En el que Pues se me va a formar Otro Kata Eh Pero si Muy pero muy bien Ok Eh No tenemos nexo De 6 estrellas Para nada El cristal nexo Lo abrimos No tenemos Ok Bueno chavos Eh Pues esto ha sido Todo La apertura De cristales De la temporada 26 No les muestro El título Porque Aún no nos ha Llegado chavos Aún no nos Ha dado Cabam El título De De No sé En qué No sé Qué nombre Tiene en español Todavía no nos Nos lo ha mandado Campeón defensor Creo No sé Pero todavía no nos Ha dado Así que En espera de eso Chavos Ya saben Que si les gustó Este video Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo Que suba video Y bueno Espero Hayan tenido mucha suerte En esta apertura Chavos Al final Me fue muy bien Con ese Ghost Rider Cósmico Ya vamos a comenzar A probarlo Así que Pues bueno Nos estaremos viendo En un siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye